¡Esta noche es la preciosa de la noche de tu vida! ¡Esta noche te acompaña, me saluda y desea! ¡Un mundo de felicidad, felicidad, felicidad! ¡Yo por mi parte deseo, muero de luces de vida! ¡Todo lleno de alegría, en esta fecha natal! ¡Y en que en la luna plateada, brille su luz para ti! ¡Un mundo de felicidad, 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 felicidad! ¡Y en la luna plateada, brille su luz para ti! ¡Una cosa, brille su luz! ¡Una cosa, brille su luz! ¡Una cosa, brille su luz! ¡Una cosa que yo solo crees! Tremendo